Hola, mi nombre es Arias Rodríguez, bienvenido a esta cuarta parte de la serie Black Lives Matter de Maranta Power. Es importante que como comunidad puertorriqueña seamos empáticos y estudiemos bien la información que compartimos en nuestras redes sociales, que estudiemos a la persona que lo comparte, por qué lo comparte y qué es lo que está compartiendo, qué nos está diciendo esa información. Que tomemos un minuto para reflexionar acerca de nuestros privilegios como personas, fijándonos siempre en nuestro color de piel, haciendo referencia un poquito al término White Privilege, que pues lamentablemente nos hace ver cómo en muchas ocasiones, al ser personas evidentemente negras, tenemos probabilidades de tener éxito en diferentes áreas profesionales, como lo son los medios de comunicación, como lo es la política, como lo es también las redes sociales en muchas ocasiones. Así que te invito a que hagas un estudio acerca de todas las personas negras que tienes a tu alrededor y veas cómo puedes apoyarlos dentro de sus negocios, dentro de sus plataformas y dentro de los ambientes que se mueven, dándoles la misma oportunidad de ser reconocidos y de brindarles el valor que su trabajo merece. Muchas gracias a Maranta Power por esta oportunidad, estoy muy agradecida de que me den esta plataforma para poder hablar, visibilizar a la comunidad negra puertorriqueña y poder hablar acerca de esto que me apasiona tanto. Así que muchas gracias y espero que estén disfrutando estos videos. ¡Chau! 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 ¡Chau!